Por decreto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de septiembre cada año es el Día Internacional de la Paz. Gabriel Pérez Corona, toma ese tema, se adelanta unos días. Tres. Tres días, porque ya hacerlo después nos veríamos mal. Qué bueno que es antes. Sí. Bienvenido, Gabriel. Gracias, señor. A Biosalud y muchísimas gracias. Gracias. Nos adelantamos tres días para hacer esta reflexión previa. Antelar que la paz se deriva de latín PAX. Queremos decir entonces que es una forma de estabilidad, de equilibrio, de quietud. No es solo la ausencia de guerra o de violencia. No, no es la ausencia. No, la ausencia de guerra o la ausencia de violencia, por el contrario, la paz utiliza la justicia y el bienestar como el centro núcleo de la sociedad, a lo cual vamos, que esa es la paz social. Aquí entonces instalado esto, las Naciones Unidas, que en ese 8.981 vivían una guerra fría, ya tienen la visoría. La parte final. Con varias guerras calientes activas. Varias guerras. Entonces aquí es donde hacen este acúmulo sustantivo de organización, del llamado, de la disciplina, porque la paz se construye. La paz, curiosamente, hay que invertir en la paz. Hay que invertir desde... Se invierte más en la guerra, ¿eh? Se invierte más en la guerra desde un punto... No nos cueste trabajo invertir en la paz. La guerra, ese es el negocio, la guerra, porque es venta de armas. Y lo que ellas provocan. Lo que provocan es el apropiamiento de tierras, es el desplazamiento de personas. Gente, la cantidad de armas que circulan en México y que permiten este auge de la violencia criminal que vemos, tiene que ver con eso, con la sobreproducción, que los países que se preparan para vender armas a naciones beligerantes, cuando se acaban las guerras no hay a quién vendérselas. No, acuérdate. Y resultan hasta baratas adquirir esas armas. Acuérdate de la política de Rápido y Furioso, donde Felipe Calderón, entonces presidente, permite el paso de armas selladas y en aparente contrato con los Estados Unidos. Entonces, esto pasa de manera libre con la tendencia de que según las armas iban a mapear la violencia en México y lo único que hicieron es de que ellos ganaron millones de dólares y México puso a los muertos. Ese fue una de las grandes derrotas de Felipe Calderón. ¿Cuyo secretario particular ahora será funcionario del gabinete estatal? Sí, claro. Por supuesto. Aquí es donde nosotros tenemos lunares muy profundos de baja sensibilidad hacia el bienestar común, lo que atribuye al ser humano. Estamos tan en deuda, Arnoldo, con los temas de paz que ni siquiera desde 1948, donde se instaló los derechos humanos, hoy la paz no es un derecho humano, no es capitalizado tal cual como eso en estos ejemplos y por eso entonces aún se tiene entonces que tiene que trabajar esta inversión que platicábamos, no en el tema econometrista o economicista puro, donde se da a ganar al inversor para fomentar la guerra. No, aquí tienes que ahondar en las políticas de los derechos humanos, por supuesto los índices de derecho humano tienen que acrecentarse para que entonces la violencia salga de la lateral a la lateral y con esto la paz y donde el centro. El centro del tema de los países, de desfronterizar, por ejemplo, la toma de decisiones vedenta de armas, te traigo a la mente, por ejemplo, a galeano, uruguayo, escritor, decidor, exacto, que él te dice de los nadie y donde en los nadie te construye y te ejemplifica que la bala que mata a un pobre de los nadie es más cara que el vientre que lo tuvo. Los nadie entonces se convierten en esos que mal llaman recursos humanos, donde todavía estos niños de la pobreza tienen los estómagos vacíos y son penetrados por armas que cuestan mucho más que el parto donde fueron paridos. O que la comida que lo hacen lo ha alimentado a lo largo de la vida. Así es. Entonces. También, también no recuerdo si es galeano o que otro escritor los llama los prescindibles. Claro. Los seres humanos nos hemos vuelto prescindibles. Así es. Porque habemos estadísticas, numeralia, y yo te puedo decir, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, que es uno de los golpes directos a la paz. Guanajuato ocupa en el país en 2017 el quinto lugar. Quinto lugar que se rescata con la no cifra honrosa de 6,449 casos registrados de violencia intrafamiliar con daños a la propiedad individual de cada cuerpo. Pero esos son los registrados. Son los que van. A denunciar. Son aquellas mujeres valientes que no les queda de otra. El tema es que no nomás es en las calles, no nada más es con el crimen, también en las casas hay ausencia de paz y que hay que buscarla. Hay que buscar la seguridad humana. Tarea del Estado, tarea de los individuos. Ahora vemos que hay quienes decimos, el Estado tiene que generar políticas públicas para atender la violencia, incluso la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Y hay quienes dicen, no, es problema de las familias. Creo que ni lo uno ni lo otro, que debe haber un espacio de confluencia de la iniciativa pública con la actitud privada. Así es. Recordando que el estadio, el escenario. El estadio ya se va. Sí. No, no. El teatro de donde se llevan a cargo los desangrados y las muertes son las calles. También las casas. En su gran mayoría. También las casas. Los feministas dicen, a nosotros nos matan en nuestras casas. El tema entonces se vuelve muy claro. Donde nosotros ocupamos recordar que la justicia social es lo que es el punto donde debemos doblar. Te pongo otro ejemplo, por ejemplo, en Acámbaro, Guanajuato, donde, tú lo sabes, se nombró generalísimo del ejército insurgente a Miguel Hidalgo y Costilla. Ante la Virgen. Sí, claro. Ahí el tema fue de que no se pudo consolidar el grito de la independencia por pérdida del Estado de Derecho este 16 de 15 de la noche, 16 en su inicio de septiembre del 2018, porque el alcalde dijo que el tema de la seguridad no estaba cubierto para los ciudadanos. eran las 12 de la noche de los atrios y estaba absolutamente solo, porque la recomendación era que nadie podía salir en la ciudad después de las... ¿Cómo recibió eso la población, tú que tienes? La población con miedo, la población ausente, callada, se invisibiliza el valor, se invisibiliza... ¿Y el alcalde tranquilamente? No, bueno, pues tranquilo. Ya se va, perdió las elecciones. El gobernador también, pero en Guanajuato estamos viviendo eso. El gobernador se va, pero ganó las elecciones. No, se ganó todo. Lo que su cinto es entonces que la justicia, si es perdida, si el Estado de Derecho no es concreto, no es sustantivo, no es capaz de arrimar a la bondad, al bienestar a las personas, la paz es solamente un discurso de ausencia. Eso duele, porque presa de la libertad te encuentras con el Estado fallido, donde los ministerios públicos alcanzaron su derrota, donde las alcaldías están libres sin el sujeto que las normen y que las conduzca, donde... Pues hoy, este 21 de septiembre estaremos muy lejos de la paz en Guanajuato. En Guanajuato sí, pero tenemos que hacer voz, tenemos que hacer unión, tenemos que hacer solidaridad. Solo falta que el día 21 de septiembre es el día que escojan para anunciar que se queda Carlos Amarri en la Procuraduría de Justicia. Habrá que esperar. Yo creo que también... Para celebrar el diálogo. Todas estas decisiones tienen que tomar un rumbo muy prudente, con mucha sobriedad, pero con una mirada de visión de Estado, hacia dónde quieres hacer Guanajuato, lo quieres llevar a una sociedad donde se involucre más con los principios de la paz, que tienes que hacer a un lado por sobre todo la violencia, el miedo y la parte de la injusticia, porque todos somos mexicanos, todos los que están muriendo ofensores y no, somos mexicanos. Y ni siquiera sabemos si son culpables de algún delito. Acá las autoridades dicen, tenía antecedentes penales, y ya con eso la libran, como si fuera una sentencia de muerte. No, porque los homicidios dolosos hasta, recuérdate, eran 1521 hasta este agosto. Entonces, esta parte es lo que tiene que reconvenir la posición de Estado. La patria potestad la tiene el Ejecutivo. Y en esta posición tendrá que ser un hombre que tenga que converger en los temas de paz, asentar y ejecutar las políticas públicas para no se siga el dispendio de sangre. Te puedo platicar, sin temor a equivocarme, que hay más sangre en las calles tirada que almacenada en los hospitales para ayudar a las personas. Qué imagen, con eso nos despedimos, ¿te parece? Señor. Muchísimas gracias, Gabriel. El 21 de septiembre celebremos la paz. Por lo menos su pensamiento hay que dedicarle a ese tema, es importante. Si pueden hacer otras actividades, lectura, ilustrarse, por qué es el Día de la Paz, por qué es la paz. Hay que vestirse de blanco por lo menos ese día. Bueno, eso ya es muy simbólico, pero está bien. Un signo para allá. Gracias, Gabriel. Señor. Vamos a una pausa, regresamos en un momento. Nos van a invitar a participar en el maratón. El maratón ahora se llama Yes, no, ¿cómo se llama? Permítame un segundo para no regarla. El maratón que era antes de la independencia. Regreso en un momento.